En la noche del martes, cuando agentes del segundo distrito de policía en esta ciudad efectuaban patrullajes rutinarios en el sector del barrio El Diamante, capturaron a un joven de 18 años quien portaba una sustancia considerable de marihuana. Una vez detenido el sospechoso, fue trasladado en la panel de la policía a la estación para realizarle su respectiva reseña. La captura que se dio ayer fue por tráfico y porte de estupefacientes. Se capturó a un joven, un ciudadano, en el sector El Diamante, donde se presentaron unos hechos ahí con unos uniformados. Los jóvenes se tornaron agresivos al pedirles un registro a personas y uno de ellos fue sorprendido con estupefacientes y fue capturado. La teniente encargada de la estación de policía dio a conocer la cantidad que portaba el sujeto. 36 gramos de marihuana. Por otra parte, como Héctor Alfonso Junca Camargo, de 51 años, oriundo de Armenia y residente en Bogotá, fue identificado el motociclista que perdió la vida al salirse de la vía y accidentarse en la motocicleta GN-125 de placas OPH-85C en el sector del puente del Embalse La Onda. El vendedor de profesión alcanzó a ser trasladado a la central de urgencias donde falleció.